Largas filas y aglomeraciones de dueños y sus mascotas fue parte del panorama que se vivió hoy en la Expo Mascota organizada por el municipio de Punta Arenas. El motivo, el gran interés de la comunidad por alcanzar uno de los 200 cupos de vacunación gratuita para estos pequeños miembros de la familia. ¿A qué hora llegó? ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esta fila? A las 3 de la tarde llegamos y llevamos una hora esperando más o menos. No, tampoco alcanzamos a entrar así que vamos a tener que esperar un nuevo llamado. ¿Cuál era el objetivo de ustedes? Ponerle el chip a mi perrito porque tiene dos meses solamente, así que para tenerlo marcado. Mucha fila pero igual avanzando rápido, ya los perritos van en el 40 y tanto en número. ¿Alcanzaste el número? Sí, sí, se alcanza el número para obtener el chip y la vacuna antirrábica. Teníamos 150 cupos para vacunas para los perritos y 60 para gatos que ya fueron terminados y ahora se está tomando nota como lista de espera, pero lo invitamos ya para que el próximo sábado puedan estar acá en el mismo horario, de 3 a 6 de la tarde. Operativos gratuitos que se comienzan a reactivar producto de la buena condición sanitaria. Mucho entusiasmo por la ciudadanía en registrar sus mascotas, en desparasitarlas, en esterilizarlas y lo podemos ver el día de hoy. Hoy está lleno, filas gigantescas afuera de la escuela argentina acá, así que por lo mismo vamos a seguir haciendo eventos junto a la municipalidad y también en otras comunas como Natales, Porvenir, Tehuelche. La vacunación antirrábica es porque es una enfermedad que se afecta tanto a personas como animales, es mortal. Y a objeto de prevenir esto, si eventualmente llegara a aparecer esta enfermedad acá, es que los perros estén vacunados para que no exista el riesgo de que lo vayan a transmitir a las personas. Cuidados fundamentales para estos animales y sus familias, quienes ven en estas expo mascotas la oportunidad para realizar los trámites de estos amigos de cuatro patas en un solo lugar. Es muy bueno porque uno igual se ahorra harto, porque por ejemplo en mi caso yo tengo tres gatos, entonces para mí es muy bueno. Y lo otro es que lo rico que tú puedes hacer todo el tiro, no tienes que estar esperando por una cosa al tiro, o sea por una cosa ahora y después del otro, lo bueno que puedes hacer todo el tiro. Una alternativa para estos dueños, los que en caso de haberse inscrito hoy y no haber podido recibir la vacuna correspondiente, podrán asistir el próximo fin de semana hasta el gimnasio de la Escuela Argentina para finiquitar el proceso de vacunación o instalación de los microchip. Gracias. 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 Gracias.